hola amigos de moto 125 hoy os traemos al canal la mid legend 125 es un modelo que estéticamente nos ha sorprendido mucho por los diferentes detalles pintas que tiene empezando por la forja simil tuero siguiendo por el colector con venda anticalórica y terminando problemáticos 100% lo primero que nos llama la atención es su afectado diseño y buen tamaño ya que de hecho comparte todos los elementos de la parte ciclo con su hermana mayor la legend 301 más sobrada para nuestra tendencia preferida posee numerosos detalles vintage estilo café rato podemos empezar por su depósito redondeado y con almohadilla de goma en sus laterales para apoyar las rodillas su asiento plano slim con tapizado de imitación cuarto la venda anticalórica del escape que termina tipo megáfono su neumático diseño año 50 O sea, arranque eléctrico y manual a pesar de ser Euro 5. Otro detalle muy retro son una pequeña alforja lateral sin mil cuero y la rejilla protectora del faro. Y dejamos para el final los que más nos han gustado, que han sido sus anemmanillares anclados a la botella de la horquilla invertida justo por encima de la tija superior y sobre todo los retrovisores fijados a los contrapesos de los extremos de los anemmanillares. El cuadro de instrumentos está envuelto en un reloj redondo y emplea una pantalla LCD en negativo, es decir, caracteres blancos sobre fondo negro. Su foro y piloto da una concesión a la modernidad con tecnología LED, no así los intermitentes que emplean bombilla convencional. Aunque está derivada de la 300 y tiene un buen tamaño, será muy fácil subirte hasta 125 ya que su asiento está a sólo 775 milímetros de suelo, por lo que con cualquier talla dejadas con los dos pies a suelo. Dinámicamente, su chasis es rígido y su comportamiento estable, a la vez contribuyen tanto la horquilla y invertida delantera como los amortogones traseros. Estos últimos son un pelín duros. Con un peso de 136 kilos y una corta distancia entre ejes, podemos afirmar que la agilidad es más que notable y los anchurados son neumáticos de buena garra en seco, no van a lastrar esta cualidad. Donde nos vete a nuestra legend es en consumo, ya que dándole caña, como nos gusta medir siempre en consumos, registramos 2,73 litros cada 100 kilómetros, lo que nos da una superautonomía de 585 kilómetros con su depósito de 16 litros. Este motor, de 10 caballos a 8000 revoluciones por minuto, nos ha parecido incluso más enérgico que los Euro 4. Hemos medido 98,7 kilómetros reales que se corresponden con 105 de marcador. En condiciones saludables llegamos a leer 117. Su frenada es combinada y potente, se dosifica además con mucha facilidad. Ya sabes, por 2.595 euros o un seguro gratuito el primer año, tienes una auténtica Café Racer a escala 125. Muchas gracias. Gracias. Gracias,fu, Studios. Gracias.